¡Wow! ¡Yeah! Es una persona que más de Mega Man O sea, la otra persona que... ¡Megaman! Son los más... Son los más padres ¡Megaman! ¡Megaman! No, no, que tira, güey No me lo puedo rir No me lo puedo hacer No me lo puedo hacer No me lo puedo hacer Superfighting Robot Mega Man Superfighting Robot Mega Man Superfighting Robot Mega Man Fighting To break The world ¡Wow! Lo más derecha que se pueda Yeah Superfighting Robot Mega Man Superfighting Robot Mega Man Superfighting Robot Mega Man Mega Man every door Superinction Da Pero como